Música Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de Gran Lateral Disculpad por la tardanza, vale, por no traeros video Pero bueno, vamos a, pues voy a hablar de Bárbara Banda, vale Jugadora, que interesa en Real Madrid Y digo interesa porque todavía no está oficialmente confirmado Aunque tiene todas las papeletas de que será el primer fichar en Real Madrid Habrá que esperar y habrá que ver Pero bueno, os voy a hablar de ella, vale, brevemente Os voy a traer información, o información me refiero a comentarios sobre ella, no? Bueno, empezamos jugadora, jugadora de Zambia, vale 1,80m, 22 años, vale Comentaros de ella, que curiosamente le gusta el voceo Le compaginaba con el fútbol hasta que tuvo que pasar mil y obligatoria Y se decantó ya por el fútbol y dejó el voceo Que seguramente la mujer, pues le seguirá gustando Con 13 años, debuta en la Azul 17 de Zambia Y luego con 16, debuta en la Azul 17, vale Cuando 37 de partido, haciendo 28 goles, vale Bueno, y a nivel de club Juega en el Sonny Rose, vale No encontré datos de los años Luego estuvo en Gris Bufal Y estuvo hasta 2018, que firmó por Escuelas Deportes Logroño, no? Una vez llegada en 2018-2019, vale Juega 11 partidos y hace 7 goles, vale Su primer gol fue el 4 de noviembre de 2018 Ante el Sporting de Huelva, que Logroño gana 2-0, vale Ella marca su primer gol Luego, el 2019-2020, vale Juega 17 partidos y hace 8 goles Y recibe una amarilla, vale Porque en la 18-19 dejaron 3 amarillas, pero bueno Hace un jactri al Club Deportivo Tacón, vale Y bueno, es una jugadora Y tiene mucho potencial, vale Luego ficha por el Shanghai, vale Y ya está este año Hace un buen papel, ha hecho goles Y está haciendo una buena actuación con gran definición De hecho, algunos goles que os pondré, que veréis en el final del vídeo Son en China, no? Pero bueno, lo que es definiendo y comentaros sobre ella Para... Es una jugadora con gran potencial Gran físico Y que tiene velocidad, no? Tiene muy buena precisión Es inteligente la definición Es anticipativa E intuye mucho la jugada, vale Y... Es una jugadora diferente a Esterine y Kari Y que yo pienso Que es muy del gusto al Alberto Toril Vale Es una información que salió en su momento Porque Oscar de Vizquinas y Merengue Pesci y Menayu Creo recordar que la ha puesto Que será la jugadora La primera jugadora del Real Madrid Así que ya digo Es una jugadora que Me recuerda también algo parecido a Naomi Feller Vale, que es una jugadora muy eléctrica Lo que pasa es que Bárbara, Bárbara, Banda Es delantera Es diestra Vale, con su metro ochenta Pues una jugadora de envergadura Y es diferente a lo que tiene Real Madrid arriba Enriquece el ataque Y yo creo que Alberto Toril Es muy de Alberto Toril, vale Básicamente Y muy rápida Así que Zornoza Zornoza Weir, ojalá se confirme Toledi también May Toroz Tiene alguna jugadora Que ataca mucho al espacio Vale, entonces Será muy interesante de ver Cómo irá Su Su año Su temporada en Real Madrid Ya os digo Variedad en el ataque Necari, Esther y Bárbara Banda Si se confirma Y nada Esto es lo que os comento Ahora Después de Ya os dejo el vídeo final El vídeo de ella De jugadas a final Y bueno Con esto Gracias Darle like Comentarme Y nada Muchas gracias por estar ahí Espero no tardar tanto En subir nuevos vídeos Que creo que el siguiente Será Naomi Feller O jugadora Que se haga de manera oficial Por el Real Madrid Vale Pues nada Muchas gracias Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!